Hay palabras que tienen mucha fuerza, no me lo negarán. Para mí una de ellas es visionario, quizás porque se parezca soñador. Visionario es aquel que anticipa aquello que la mayoría no ve, que anticipa tendencias que aún están por venir. Esa capacidad asociada a los líderes siempre fue una ventaja competitiva para las empresas, pero ahora lo es aún más por la rapidez con la que se producen los cambios en esta época. Un gran visionario fue Steve Josh, fundador de Apple, que sin necesidad de estudios de mercado tenía la capacidad de crear aquello que le iba a gustar a la población mundial en el futuro sin que ella en ese momento todavía lo supiera. Si ustedes tienen la capacidad de soñar, no la repriman. Las quimeras mueven el mundo.